Dios te bendiga hermano, gloria a Dios, estamos de fiesta hermano con Jesús, estamos adorándole esta fecha tarde, es una tarde muy linda para cada uno de nuestros hermanos, a dejarnos con todo el corazón, porque aquí está Dios, bendito sea Dios. El Señor hermano no se quedará con nada de lo que nosotros hacemos para con Él, y lo va a pagar con creencia, bendito sea Dios, voy a cantar esta alabanza que se ha venido a mi mente por ahorita, la voy a cantar con la ayuda del Señor. No te tengas aburrido por el tiempo que has luchado, que es el tiempo que has luchado y lo que sigue luchando, mi Jesús, el Rey de Gloria, te dará también tu pago, que es el tiempo que has luchado y lo que sigue luchando, mi Jesús, el Rey de Gloria, te tendrá que dar tu pago. No te tengas preocupaciones, ni tengas malas intenciones, que Jesús, el Rey de Gloria, te dará consolación. No te tengas preocupaciones, ni tengas malas intenciones, que Jesús, el Rey de Gloria, te dará controlación. ¡Qué días que van pasando y qué tiempos tan extraños! ¡Qué días que van pasando y qué tiempos tan extraños! ¡Qué días que van pasando y qué tiempos tan extraños! Mira que señales te dejo cuando oigas el clarín Cuando la trompeta suene, tu sonido ya es el fin Repartir esta vida cuando oigas el clarín Que día no llevan pasando y que día tan extraño Pero así de envejecer para que no haya cumplido La palabra de Dios que no está la suya Mira que señales te dejo cuando oigas el clarín Cuando la trompeta suene, tu sonido ya es el fin Preparate y está listo cuando oigas el clarín Aleluya El Señor siempre los habla por tu palabra Por tu alabanda hermano La palabra de Dios dice que en la alabanda hay poder Los alinea la alabanda a nosotros hermano No digamos tu palabra Que sean de hermano, digamos adelante Amén